Buenas a todos, soy LFGTC emmm... Argy Beans me acabo de dar cuenta que hice una tonte, porque yo hice al terminar esto, me puse acá pero me di cuenta que luego, seguí así y otro más me había olvidado de eso y bueno, lo continuaré grabando así que empezamos no, no, saca no 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 oh no y lo mismo se queda ahí antes de este vídeo he subido uno de invisimal desafioso de visitas entonces al parecer les gustó mucho a ustedes voy a traer mucho muy seguido esta aplicación jamás logro abrir esto el cofre este no lo he intentado un millón de veces y lo mismo no llego a abrir el cofre se me hace como imposible pierdo pierdo Pero. Y ahora no le cae encima. Y me sigo pasando. No, mira. Mirate. Es el último. Es el último que me queda. Ahí está. Ahora sí. Mierda. Uy. Pero qué. Qué gusta estoy haciendo. Perdóname. Me pongo. No, eso. Por la madre. Me pongo. Y ahora. Vamos. Regalos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!